y le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter a Dionisio Estraba para hablar de esta final. Mi querido Dioni, ¿con qué te quedas de este partido? Lo que acabamos de ver completa locura, porque sí, gana el Inter de Miami, pero sufrió por muchos lapsos del partido. En el saludo a mi querida Julia, me quedo con la actuación de Calender. Calender termina siendo el jugador del partido. Porque Calender finalmente, sobre el final del encuentro, ataca dos cabezazos impresionantes, ataca un disparo más que después de Muttar, justamente el hombre más peligroso al frente, y teniendo en cuenta que en los 90 minutos, futbolísticamente hablando, futbolísticamente hablando, Nashville fue mejor que Inter Miami, pero del otro lado está la pieza que en cualquier momento desequilibra la balanza, y así lo había así lo mostró Messi, con ese golazo que nos terminó regalando la zona Messi, eso hay que decirlo, es la zona Messi, porque balón que agarra ahí, si le dan aunque sea un milímetro de libertad, tanto para hacer el movimiento como para meter el disparo, pues prácticamente tiene grabado en la cabeza dónde está el arco, y nos terminó regalando un golazo, y después en el segundo tiempo también, otra posibilidad que la termina estrellando en el poste, pero más allá de esos arribos que tenía Messi, más allá de esas intenciones que tenía Inter Miami, futbolísticamente sí pienso que Nashville terminó siendo mejor en 90 minutos, ya en los penales, por supuesto Messi logra su penal, lo mete también Jordi Alba, y hasta que no llegó el portero, este pánico, pues no se resolvió el asunto, y Calender, que había atajado uno de los penales, de los dos que ya terminó fallando el equipo de Nashville, pues fue el hombre que terminó también concretando, me quedo, cuando tú me dices, ¿con qué te quedas? Con la actuación de Calender, primero a los 90 minutos, teniendo dos, tres atajadas, que pudieron haber tirado el gol para, para a favor de Nashville, y después en la tanda de penales, atajando y metiéndola, y no es restarle mérito, por supuesto, a este Messi, pero creo que hoy, el Inter Miami, de acuerdo a lo que había mostrado a lo largo del torneo, bajó un escaloncito en cuanto a funcionamiento colectivo, y entre ellos también, este, Messi, en cuanto a su participación, ¿no? Pero cuando tuvo la pelota en dos ocasiones para pegarle, uno fue un golazo y el otro lo terminó estrellando en el poste. Pero llega Lionel Messi a cambiarle la cara a este equipo, diez goles en esta Leeds Hub, diez goles en siete partidos, y se convierte así en el jugador con más títulos en la actualidad. ¿En qué lugar en la historia del fútbol ponemos entonces a Lionel Messi, mi querido Dioni, porque todavía hay muchos detractores del argentino? Claro, no, yo no soy detractor, pero yo lo sigo poniendo tercero, ¿no? Primero Pelé, segundo Maradona, y tercero Messi. Sé que mucha gente dirá, bueno, pero es que ya Messi ganó la Copa del Mundo que le hacía falta, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero por lo menos yo estos dos, antes que mencioné, Pelé que terminó revolucionando el fútbol, ganó tres Copas del Mundo con su selección de Brasil, aunque una de ellas estuvo lesionado. Después Maradona, de la mano de Maradona, lo llevó a una final de la Copa del Mundo que la perdió con un penal ante Alemania, y antes lo había hecho campeón del mundo en México, 86, agarró un equipo de Napoli que prácticamente nadie lo conocía en Europa o no brillaba y lo terminó al liderato, y Messi, por supuesto, la cantidad de títulos. Yo lo que destaco en relación a Messi sobre Pelé y Maradona, primero, es la longevidad con la que ha durado Messi, al igual que muchos jugadores en estas épocas, entre ellos el mismo Cristiano y alguno más, pero en el caso de Messi que estamos hablando, y eso, por supuesto, también le ha permitido ir acumulando títulos, balones de oro, y algunos otros premios, ¿no? No estoy muy de acuerdo que ahora haya aparecido en esa terna del mejor jugador de Europa, y coincido con Ancelotti, antes de Messi, quizá yo hubiese puesto justamente a Vinicius Junior, ¿no? Pero bueno, ya está especificado, ya está definido cuál será la situación de esta terna, pero lo de Messi está con la longevidad, además de su talento, es un crack, muy fácil decimos y vendemos la palabra crack, no, cracks, Pelé, Maradona, Messi, Cruyff, y por ahí algunos dirán Di Stéfano y prácticamente párale de contar, y entonces yo soy de los que pienso que los cracks en cualquier época, porque se dice, no, es que antes era más lento, no, es que antes no sé qué, es que ahora no sé cuánto, ahora no sé qué rollo, no, 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 los cracks en cualquier época del fútbol hubieran jugado, ya sea Messi en la época de Pelé o Pelé ahora en la época de Messi. Sea o no el mejor de la historia, lo que le importa realmente a David Beckham y a compañía es lo que puede hacer con este Inter de Miami, cómo puede revolucionar al equipo, un equipo que está en el Sotanero del Este, que es el peor equipo de la MLS, ¿para qué está ahora este Inter de Miami en la Liga de Estados Unidos con Lionel Messi y compañía, no, porque realmente le armaron un equipo con el que se siente cómodo con Sergio Busquets y con Jordi Alba también. Qué bueno que tocas eso, Julia, porque ok, fueron campeones de la League Cup de la mano de Messi, ya mencionabas la cantidad de goles en X número de partidos, ¿no? Y lógico, esos goles fueron llevando a este Inter de Miami, que también en la final terminó metiendo gol a ser campeón, pero ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno porque hoy a Filadelfia Union contra Monterrey no viese Filadelfia Union contra el Inter Miami, hoy viene un Filadelfia Union mucho más agresivo, mucho más intenso, mucho más ofensivo, independientemente de que Monterrey jugó prácticamente con un cuadro súper alternativo, ¿no? Sí, con suplentes, a excepción de uno, dos o tres jugadores que tienen ya cierto recorrido, ¿no? Como Vegas, el central, como el propio Cortizo de arranque, y por ahí se me escapa, y Jonathan González, ¿no? Que en algún momento se decidió, iba a ser el medio de contención más importante que tenía, que iba a tener el fútbol mexicano, y después Charlie Rodríguez le terminó comiéndolos, este, ahí en la posición, pero a lo que voy es de que ahora sí empieza, ahora sí vamos a ver a partir de esta semana, o más bien de la otra semana, cuando Inter Miami tenga el 26 de agosto justamente su primera participación ya con Messi en la MLS, exactamente hasta dónde lo puede llevar, hoy lo veo complicado que lo meta para clasificar, hay que darle por lo menos la otra temporada, a ver si lo hace tan protagonista como fue ahora en esta League Cup. Empieza lo bueno entonces, y un reto más para Lionel Messi, gracias mi querido Dion, y te mando un abrazo, continuamos en SportsCenter. Gracias. Desde Heldi's Park, siguiendo a Messi prácticamente durante todo el campeonato, Carlos Tapanaba, y concluyendo con lo que los organizadores me parece soñaban que el Miami, el Inter de Miami y las Garzas se coronaran en este campeonato, en este torneo llamado League Cup, Charlie Tapanaba, llévanos al ambiente, como palpita, que dispar con este triunfo del Inter de Miami y de Lionel Messi. La verdad es que Fer, con el gusto de saludarte, hay un ambiente agridulce, hoy es la primera vez que veo que la afición de Messi y del Inter Miami no son, por lo menos en mi opinión, mayoría en el estadio, tomaron algunas precauciones incluso, coartando el poder traer playeras del equipo rival en ciertas partes de la tribuna, etcétera. Pero también, como ha sucedido en todos los estadios, el público local se ha rendido ante los pies de Messi. Messi, el que metió el primer gol, el que puso el ritmo en los penales, y hay que verlo. Hace un momento pasó el grupo propietario del Inter Miami, aquí a mi izquierda, encabezado por David Beckham, una sonrisa de oreja a oreja, el estadio sigue aplaudiéndole afuera, Nashville reconoce que después de una tanda de penales que parecía perfecta e interminable, sobre todo después de que Randa Leal y Víctor Ulloa fallaron, viene al drasmatismo de los porteros, Drake Callender se viste de héroe, como lo hizo en los minutos finales, Jorge Mas, el propietario mayoritario, y David Beckham pasaron prácticamente corriendo, felices, saludando a todo el mundo, y Messi, a la distancia, parece hasta con los ojos, a punto de llorar. En la ronda de eliminación directa, arrancaba como favorito con Momio de más 650 el equipo de Miami. Charlie, danos un poquito de perspectiva, ¿qué significa? Olvidémonos en particular de este momento, ¿qué significa para la MLS como liga antes, después de Messi, que llegue y en el primer torneo que disputa, es cierto, es un torneo medianamente fabricado al vapor, pero inmejorable para que en un formato corto, en un mes, llegue el mejor futbolista del mundo, y haga campeón al equipo de Miami. ¿Qué significa? ¿Cuál será el impacto? ¿Cómo medirlo? Yo creo que había tres significados prácticamente aquí. El primero es que otra vez, 30 mil 109 aficionados llenaron el estadio, esto ha sido un éxito, también pasó Michael Ariola, por ejemplo, y decía, ya vimos lo que puede generar un torneo entre las dos ligas, pero en realidad fue Lionel Messi. Por otro lado, si uno lo ve con cierta a la defensa, hay que decirlo, ¿no? Es complicado para una liga que llegue un jugador que él mismo reconoció que estaba de vacaciones antes de estar aquí, y prácticamente les levante el torneo, sea el que mete 10 goles en siete partidos, que parezca que la lleva robada, que está por encima del resto de los demás, porque eso hablaría de que el nivel de la MLS quizá estaba mucho más abajo de lo que se pensaba. Y tercero, creo yo, que el que abrirá la puerta después de ver lo que se da en el League Cup, algunos otros futbolistas que están renuentes o tienen sus dudas sobre venir aquí a la Major League Soccer, ya lo veremos a partir del US Open Cup el miércoles, o de que reanuden la temporada de la MLS el próximo fin de semana. Y ahora viene un reto más grande, que es la temporada de la MLS, un formato mucho más largo y en donde no se condensa la atención como si lo fue en esta League Cup. No nos olvidemos, etapa, sí, el primer título del Inter de Miami lo gana Lionel Messi, el primer gol del Inter de Miami lo hizo nuestro Rodolfo Pizarro. Te mando un fuerte abrazo, gracias Charly.